El jueves 8 a las 9 y media de la mañana se organiza una protesta quedada en frente del Parlamento de Cataluña. El grupo Vox e Ignacio Garriga avisa al Parlamento de Cataluña y al presidente Josep Rull que si ponen pie en España, Carles Puigdemont será detenido. Vox ya tramita la justicia que se detenga el prófugo en cuanto llegue a España, que según el propio Puigdemont será en las próximas horas. Y como hicimos ya en 2017, como estamos haciendo con el presidente Sánchez, su entorno familiar y el Partido Socialista corrupto, vamos a perseguir y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el delincuente pague por los delitos de los cuales huyó de nuestro territorio nacional.